Bueno, pues entramos hoy con Instagram. No os prometo que vaya a ser más ligero porque Instagram también tiene muchísimas funcionalidades, al igual que las anteriores redes sociales que estuvimos viendo. Entonces, bueno, pues intentaré pasar por todos los puntos que creo que es importante que tengamos en cuenta para gestionar nuestra red de Instagram. ¿Qué es Instagram? Pues Instagram, como la mayoría ya sabremos, es una red social para dispositivos móviles que nos permite compartir imágenes y vídeos, pero que, bueno, según han ido pasando el tiempo, pues ha ido añadiendo nuevas formas de compartir este contenido. Como ya vimos en el vídeo previo, podemos acceder a Instagram desde el ordenador para navegar y ver las publicaciones de los demás usuarios y usuarias, pero lo que no podemos es interactuar al máximo con nuestro perfil, configurarlo o publicar. Por lo que hoy, como veis, estamos en la versión de móvil, que es desde donde vais a poder sacar el mayor rendimiento a vuestra red de Instagram. Bueno, como veis, tenemos aquí delante la interfaz de Instagram que, como hemos dicho, pues como se están añadiendo nuevas funcionalidades, sigue evolucionando constantemente. Os voy a explicarlo primero, el menú que tenemos en la parte inferior, que son las diferentes secciones que tenemos en las redes sociales. Estamos en este menú de la casita, que sería nuestra página principal. En la página principal vamos a ver todas las publicaciones de las personas a las que seguimos. En esta parte de arriba veremos que están las historias y según bajamos la pantalla, vemos que están las publicaciones permanentes. En esta misma pantalla también tenemos acceso a los mensajes directos, que veis aquí arriba a la derecha, donde tengo las notificaciones de 8. Aquí podríamos, desde este botón, entrar a nuestros mensajes directos. Desde aquí podríamos mandar un mensaje directo a una persona buscando la cuenta en el buscador o si lo tendríamos en el perfil, clicando en el botón de mensaje, también nos llevaría a mandarle este mensaje directo. Siempre que el usuario tenga el perfil público. Si el perfil es privado, cuando nosotros le mandemos y nosotras le mandemos una notificación, le aparecerá una solicitud. Veis aquí a la derecha que a nosotras nos aparecen aquí dos solicitudes. Pues estos son los contactos que nosotros no tenemos añadidos a nuestros amigos, por lo que tendríamos que aprobar esta solicitud de mensaje para que nos llegue y podamos interactuar con esta persona. Al lado de las solicitudes veis que tenéis otras dos pestañas, la principal y la general. La nuestra en este caso, la general, está vacía, pero es algo muy útil para organizar las conversaciones. En la principal, todas las conversaciones que estén en la pantalla principal, nos avisaba mediante notificación cada vez que recibamos un mensaje nuevo. Si las pasamos a general, estaríamos silenciando estas conversaciones. De esta manera, pues si tenemos una conversación de alguien que es spam o alguien que ya la hemos terminado y no queremos estar tan pendiente de ella, pues podríamos pulsar sobre el chat y podríamos mandarla a general. Y dejaríamos de recibir esas notificaciones. La siguiente pestaña que tendríamos sería la de el buscador. En este buscador tenemos una barra buscadora donde podemos escribir el nombre de usuario o una cuenta, hashtag o incluso ubicaciones, porque sabéis que también podemos buscar por ubicaciones. Es decir, si yo aquí busco Donostia, pues puedo ver todas las publicaciones que se están etiquetando con esta ubicación. Entonces veréis que el buscador, bueno, pues es bastante útil para filtrar este tipo de búsquedas. Vamos a volver al inicio para seguir. El siguiente botón después del buscador será la pestaña de Reels. Como ya vimos, pues los Reels son vídeos cortos, similares a los de TikTok, en los que los usuarios se graban y pueden añadir música, textos y otros diferentes añadidos. Este es el gran éxito, bueno, perdona, lo que quería decir. El gran éxito de estas publicaciones suele ser más por la temática que por la cantidad de efectos que nos dejan subir. Pues suelen ser contenido bastante joven, como estos que estamos viendo, pues bailes y ejercicios de moda, vídeos cortos de humor o retos virales. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo podríamos utilizar estos Reels? Ya que no vamos a empezar a hacer cosas de humor. Pues podríamos usarlos para lanzar retos o challenges solidarios que se nos ocurran, por ejemplo. La siguiente pestaña después de los Reels sería este carrito de abajo, que sería la pestaña de Instagram Shopping, que es otra de las funcionalidades nuevas que ha añadido últimamente Instagram. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues encontraremos productos que las diferentes tiendas ponen a la venta. Podemos buscar, pues en este buscador, tiendas específicas, podemos ir a la ventana de tiendas y ver las tiendas que nos sugiere, o, bueno, pues podremos ver sugerencias de editores, colecciones, guías o vídeos dentro de estas tiendas para buscar el contenido, pues de manera más diferente. El siguiente botón que tendríamos en la parte de abajo y el último será el de nuestro perfil. Como ya vimos, esta es la sección donde podemos ver y configurar nuestro perfil. En la parte superior nos aparecen todos los datos que va a ver la gente sobre nuestra entidad, pues como la foto de perfil, el nombre o el sector al que pertenecemos, si hemos escogido una categoría y la tenemos visible. Dentro del perfil también aparecerá nuestro feed con todas las publicaciones que hemos subido. Y un punto, un punto, perdón, un punto esencial aquí es que cuidemos bien la apariencia del feed. Esta es la clave que tiene Instagram. Al final vamos a intentar conectar con el usuario de manera visual. Entonces, lo recomendable es que busquemos, pues, una cohesión entre estas imágenes. La cohesión, bueno, pues la podemos buscar de diferentes maneras. Puede ser por temática, es decir, bueno, pues siempre voy a subir fotos. Si soy una organización de animales, pues siempre subiré primeros planos de animales, por ejemplo, o lo podemos cohesionar en base a tonalidades de color también. Es decir, voy a poner filtros similares que hagan que mis fotos parezcan de un color similar. O también podríamos hacer esto, pues, mediante el contraste, brillo y saturación a la hora de editar nuestras fotos. De manera que, pues, intentemos que todas parezcan similares. Mira, creo que Unicef, que la tengo aquí buscada. Mira, Unicef, por ejemplo, como veis, en temática y enfoque no son similares las fotos, pero sí que utilizan bastante, en las fotos de personas, una saturación, brillo y contrastes bastante similares. Lo que hace que no desencajen mucho unas de otras. O sea, no tenemos una foto muy oscura al lado de una foto muy clara que nos choque a la mente. Otra técnica que se suele utilizar, pues, es, como veis también, el subir fotos con algún tipo de texto o algún tipo de banner. Esto nos ayuda, bueno, pues, a crear ciertas palantillas que podamos usar recurrentemente y que, a simple vista, se reconozcan como de nuestra marca. Y con esto, pues, habríamos visto un poquito lo que es la interfaz de inicio de Instagram. Vamos a pasar a ver cómo publicar. Bueno, la semana pasada en el vídeo ya vimos que, si mirábamos a este botón de más que tenemos en la zona de arriba, se nos abría esta pantalla para publicar. Desde donde podíamos hacer, pues, bueno, subir una foto o subir un vídeo y editarla. No vamos a hacer la de la foto, ya que la teníamos en el vídeo previo, por lo que vamos a pasar directamente a las stories. Como veis aquí abajo, tenemos una opción de botón corredizo en el que podemos pasar por las diferentes opciones que tenemos. Las historias de Instagram, como ya vimos, son publicaciones en formato de vídeo o foto que van a durar 24 horas en nuestro perfil. ¿Dónde las vamos a ver? Como hemos visto al principio, las veremos en estos circulitos de arriba en las que, bueno, pues, podemos ver las historias que tienen ahora mismo activas los usuarios a los que seguimos en las cuentas. Bueno, pues, si queremos hacer una historia, como hemos dicho, iríamos a esta opción de historia, podríamos sacar una foto o podríamos grabar un vídeo o incluso podríamos seleccionar una foto de nuestro carrete para usarla en nuestra historia. Pues, si, por ejemplo, queremos usar esta, seleccionaríamos y veremos que se nos pasa a esta siguiente pantalla. Aquí tenemos varias opciones. Podemos directamente publicar esta historia sin nada más, cosa que no tendría sentido porque al final no distinguiría nada de una publicación normal. Veis que abajo podemos enviarlo a mejores amigos o enviarlo a publicar. Los mejores amigos son un grupo de Facebook que nosotros podemos listar y especificar como nuestros mejores amigos. ¿Con qué función? Con la función de enviarles mensajes directos específicos o historias como en este caso. Siempre que hagamos una historia, nos aparecerá aquí abajo la opción de mejores amigos para enviar esta historia solo a las personas que estén en ese listado. Bueno, pues, como veis, pasamos la vista al menú de arriba y tenemos diferentes opciones. La primera que nos da con la flechita hacia abajo es para guardar esta foto en nuestro teléfono. La segunda nos da la opción... Un momentito, Natalia. Vale, cuando has dicho la creación de este grupo de mejores amigos, has dicho Facebook pero te referías a Instagram. Perdóname, sí, sí, perdona, Elena. Vale, al final Facebook e Instagram desde que me los han conectado, a mí se me han conectado en la mente también y a veces me cambio, barca tú perdonarme. Vale, no, no, digo por aclarar porque sí que suele, sí puede ser una herramienta importante y es una herramienta que es amigos que tengamos en Instagram. Eso es. Es para todas las cuentas que tengamos nosotros siguiendo y que nos sigan. Vale, bueno, pues voy a seguir. Perdonarme por el gazapo. Bueno, en este segundo botón, el botón de la corcheita, veréis que se os abre un listado de música. Bueno, pues aquí podremos añadir una canción, si queremos, de fondo, para nuestra publicación, para nuestra historia. Podemos añadir una de las que sale o explorar y buscar alguna nueva si queremos con el buscador. Y bueno, pues para seleccionar la canción, podríamos aquí abajo seleccionar el cacho de la canción donde lo queremos. Podríamos seleccionar una velocidad incluso, o sea, una duración, perdón, y ya tendríamos nuestra canción. Si le damos a listo, pues tendríamos la canción añadida a nuestro post. Yo ahora mismo la voy, la iba a quitar, si me deja. Nada. Voy a descartarla porque una vez que la he puesto parece que no me está dejando quitarla y así nos molesto con el sonido. Vale. La siguiente opción que tenemos es esta opción de más opciones para enlazar hacia un vídeo de Instagram TV o también nos enlazaría, bueno, para contenido promocionado con marcas. Es algo que ahora mismo la verdad que no nos interesa. Nos interesa más el siguiente que son los efectos. No son lo mismo que los filtros. Los efectos son, bueno, pues son cosas más con movimiento y brillantinas y son cosas más como los efectos de TikTok que se ha traído Instagram a su red social. Como veis, pues bueno, podemos añadir diferentes efectos para darle un poquito más de dinamismo y llamar un poquito más la atención con esta publicación. Una vez que tengamos nuestro efecto seleccionado, le daríamos a listo y seguiríamos viendo qué más podemos añadir. La siguiente opción es la de stickers que es algo que os recomiendo que uséis. Habéis visto que según la hemos abierto nos ha preguntado si queremos darle nuestra ubicación porque como veis la primera sticker que nos aparece es la sticker de lugar. Es decir, podríamos añadir un sticker con nuestra ubicación o tenemos stickers con diferentes funcionalidades. Pues de mención, de hashtag, de crear preguntas, como veis, bueno, pues podemos crear encuestas, cuestionarios, cuentas atrás o, bueno, pues añadir simplemente stickers decorativas. Perdóname, Natalia, ¿he visto un sticker que pone donación? Sí, aquí, este. Entonces, aquí tendríamos que elegir, es para hacer campañas de donación como las que vimos esta vez sí en Facebook. Es decir, bueno, nosotros podemos generar campañas de donaciones en estas redes sociales tanto para nosotros como para otras redes sociales. Pues en este caso nos sale el listado de redes sociales en medio de otras entidades. Perdón. Entonces, aquí nos saldría el listado de, pues, las organizaciones que ahora mismo están aprobadas para recibir donaciones. Entonces, podríamos elegir una de ellas y empezar a hacer una denunción, una campaña de recogida de donación para la cuenta que seleccionemos. ¿Vale? Vale, la siguiente opción sería esta en la que, bueno, pues nos deja dibujar con el dedo en la pantalla. Podemos añadir, pues, lo que queramos, podemos cambiar de color y añadir más detalles y le daríamos a listo y la tendríamos y por último nos salen estas dos As que es la opción para añadir texto a la historia. aquí abajo veréis, bueno, pues que por defecto os viene uno, pero podemos poner diferentes tipografías que nos dan mucho juego, pues para, por ejemplo, poder poner dos líneas con dos tipografías diferentes y ya tendríamos un diseño pues un poquito más atractivo. y una vez que tengamos nuestra historia hecha como veis podéis mover los elementos por la historia para dejar la foto limpia pues la enviaríamos o a nuestros mejores amigos podremos enviarla a alguna cuenta especial o simplemente compartirla en nuestra historia. Si le damos aquí a compartir pues aparecería ya en el circulito de nuestro perfil de nuestra historia. Yo en este momento como es una historia de prueba pues no la voy a compartir para no manchar el perfil de la asociación. Voy ahora a descartar los cambios y vamos a volver a la home. Otra funcionalidad de las historias después de crearlas es que podemos crear historias destacadas. Creo que el perfil de Etiopía Utopía lo estaba haciendo muy bien. Debajo de su información de perfil veis que ellos han creado historias destacadas con sus propios iconos diseñados para estas secciones. Entonces lo que están haciendo es crear diferentes categorías dentro de su perfil en las que esas historias destacadas van a ir almacenándose. ¿Qué logramos además de categorizar nuestras historias? Pues logramos que nuestras historias no desaparezcan a las 24 horas. Si las metemos en alguno de estos grupos de historias destacadas se quedarán aquí para siempre o hasta que nosotros pues decidamos quitarlas. Veis que aquí arriba os sale el listado de la cantidad de historias que tienen por las que iríamos navegando según la temática. entonces yo aquí os recomiendo que defináis bien que os toméis un tiempo para definir bien qué categorías podríais estar creando y darles una imagen así pues como han hecho ellos con estos iconos azules darles una imagen pues un poco más corporativa y cohesionada con vuestro perfil. Vale. Bueno, volviendo al banner de publicación tras haber acabado con las historias vamos a ver los Reels. Bueno, los Reels como hemos visto antes son estos vídeos como los de TikTok. Para hacer la publicación de un Reels tendríamos que ir a la siguiente pestaña de la de historias y darle a grabar. Veis que os aparecería aquí este vídeo y si lo mantenemos pulsado empezaríamos a crearlo. A la izquierda de la pantalla veréis que tenéis varias opciones. La primera ahora mismo yo como tengo el fondo no estoy viendo pero bueno son parecidas a las que teníamos en Instagram. La primera nos da para añadir... Perdona Natalia. Bye. ¿Por qué puede no aparecer la de los Reels? Es que yo lo estoy mirando. ¿No te parecen los Reels? No. ¿Desde dónde has entrado? Estoy con el móvil. Sí. ¿Y has entrado desde la home o desde el perfil? Pues no sé decirte. Porque por eso yo le doy a más desde el perfil. Mira este más no es el mismo que el más que nos aparece en el perfil. En el perfil nos sale un listado de todas las publicaciones que podemos crear. Ahí no te aparece el Reels. O sea yo le doy a más y sí que me sale publicar historia y directo pero el Reels no me sale. El Reels no. Pues será porque todavía o te falta seguramente te faltará actualizar la aplicación porque te deberían salir. Esto sí que se ha implantado en todas las cuentas no es como los demás que va escalando. Los Reels te deberían estar saliendo. Prueba 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 Vale 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 Mi compañera María dice que estamos con la misma cuenta y ella sí le sale o sea que no sé Pues sí Será que estoy mirando mal. Bueno Vale No, ya te digo cuando actualices ya sea en el Apple Store o en el Google o en el Google Play te aparecerá todo. Vale Vale Muy bien Pues vamos a volver como ya habéis visto. Podemos también entrar desde aquí a crear un Reel y bueno pues elegiríamos además aquí nos sale la pantalla negra así que lo vamos a ver mejor. La primera opción sería la de subir un audio de fondo como hemos visto para la historia. La segunda opción nos da la opción de cambiar la duración del Reels es decir podemos hacer un Reel de 15 segundos de 30 o de máximo de un minuto. Podremos cambiar la velocidad a la que vemos el vídeo es decir pues si queremos hacer vídeos de humor o queremos hacer un recorrido por ejemplo por toda nuestra oficina en el que vamos a enseñar a todas las personas trabajadoras pues podríamos por ejemplo grabarlo normal y subirlo a un 5 o 3 de velocidad y quedaría algo pues más atractivo y más gracioso. Tenemos las opciones de los diferentes efectos que bueno pues que hemos visto abajo voy a cambiar la cámara para que veáis que se aplican los diferentes efectos y podríamos grabar el vídeo con uno de estos efectos. Tenéis esta opción de retocar que es bueno pues podéis activarla o desactivarla que son los filtros estos que nos pone que parece que vamos maquillados y luego tenemos esta opción del temporizador. No es una opción de que yo lo dejo grabando y él graba solo. El temporizador lo que va a hacer es que nos aparezca una cuenta atrás antes del vídeo por ejemplo. Le damos a programar y una vez que estamos grabando veis que aparece este 3, 2, 1 y yo ya empezaría a grabar. Y por último bueno pues tenemos esta opción de alinear que es para poder hacer composiciones más alineadas y más encuadradas. Y una vez que tuviéramos nuestros reels pues podríamos ir a la vista previa que esta ya veo que es maravillosa y nos daría opciones de editar más cosas pues podríamos subir o bajar el volumen del audio podríamos añadir un clip de voz encima podríamos añadirle stickers que hemos visto antes algo de dibujo o texto como a las stories y simplemente tendríamos que darle a compartir y tendríamos nuestros reels creados. Los reels no se eliminan ¿verdad Natale? Los reels se quedan publicados. no se eliminan y además podemos crear diferentes clips de vídeo es decir yo lo que he grabado antes ya lo he grabado y está ahí grabado pero por ejemplo yo ahora podría seguir haciendo mi vídeo con otro efecto diferente y veis que aquí se van ay madre mía que caras se van poniendo las diferentes cortos entonces podríamos hacer estos montajes que vemos mucho en TikTok y ahora también en Instagram en los que van pasando escenas diferentes en un mismo montaje de vídeo así que sin tener mucha capacidad de edición pues aquí nos da bastantes opciones para hacer nuestros montajes de vídeo vamos a descartarlo porque no nos interesa que salgan estas imágenes en nuestro perfil y iríamos a ver también cómo se haría un directo como veis bueno tenemos la opción de crear en este perdón en este banner directamente las historias destacadas o un vídeo de Instagram TV que sería la manera de subir vídeos de más de un minuto es decir como hemos visto en el Reels nos deja al máximo un minuto de vídeo y en las publicaciones también nos limita a un vídeo o sea un minuto de vídeo si queremos subir vídeos más largos lo haremos mediante el Instagram TV y tenemos la opción del directo que ya veis que está muy a mano que no es como otras redes sociales es muy intuitivo según le damos nos manda a la opción de directo y según le diéramos a grabar estaríamos emitiendo nuestro directo como veis en la parte de arriba voy a ponerlo en negro para que lo veáis mejor nos dice cuántos seguidores hay activos en este momento pues si vemos que ahora mismo no tenemos ningún seguidor activo pues igual no es el mejor momento para hacer un directo y otra de las opciones que ha añadido últimamente Instagram que si visteis el vídeo de la semana pasada en este listado no aparecía es las guías de Instagram vamos a entrar aquí bueno antes de entrar a crear una guía os voy a enseñar el ejemplo de una guía que yo creo que va a ser más fácil para que lo veáis voy a volver a Unicef porque este perfil está muy completo como veréis aquí encima de las fotos de publicaciones podemos filtrar las publicaciones por tipo podemos ver las publicaciones los reels los vídeos de Instagram TV y aquí se han añadido las guías si visteis si estuvisteis en la formación de Twitter puede que esto os recuerde a la función de momentos que vimos en Twitter donde podíamos incluir publicaciones tanto nuestras como de otras cuentas para hacer como una colección de una temática específica pues aquí por ejemplo vemos que pues Unicef ha hecho diferentes colecciones pues esta consejos para la salud mental online pues le ha puesto una imagen de portada ha hecho una descripción y luego va añadiendo diferentes publicaciones de su cuenta en las que bueno pues también va contando un poquito la historia relacionada con esta temática pues de esta manera es como surgen las guías de Instagram para crear una como hemos visto si vamos a nuestro perfil y le damos al botón de más nos aparecerá la opción de guía y podemos crear guías de tres tipos de lugar en la que nos dejará seleccionar únicamente ubicaciones podemos crear guía de productos es decir nos va a buscar tiendas del buscador de tiendas que hemos visto antes y podemos añadir productos de esas tiendas o productos que tengamos añadidos en nuestra lista de deseos y hacer una temática con ellos y por último podríamos crear las guías de publicaciones que nos llevará aquí aquí podemos seleccionar entre las publicaciones que tenemos guardadas que serían estas o si le damos abajo a la derecha podríamos seleccionar entre nuestras propias publicaciones elegimos las que nos interesa añadir a nuestra guía y le daríamos a siguiente veréis que nos coge una de esas para generar la foto de portada pero que también nos da la opción de cambiar esa foto de portada y elegir otra para esta guía podríamos añadir un título podríamos añadir una descripción de una entradilla está bien que añadamos de qué va esta guía y empezaríamos a editar el título de esta foto y la descripción de esta publicación pues creando así artículos más extensos sobre temáticas específicas vamos a descartarla y de esta manera bueno pues si nosotros creásemos una aquí también nos aparecería pues después de los vídeos antes de los etiquetados nos aparecería esta pestaña de guías con las guías que nosotros habíamos creado vale pues hemos visto ya todas las opciones de publicación que tenemos para hacer en Instagram vamos a pasar a lo que sería la barra de opciones que tenemos aquí en estas tres opciones de ver más bueno primero tenemos la configuración que vamos a dejarla para el final y vamos a pasar al archivo ¿qué es el archivo? el archivo es un cajón donde se guardan todas las historias que hemos creado para activarlo iremos a configuración privacidad historia y lo podemos archivar desde ahí de esa manera aunque las historias desaparezcan de nuestro perfil nosotras podremos seguir viéndolas aquí y las podremos ver pues de manera de listado como vemos en esta pantalla que donde abajo además también nos aparece un tal día como hoy en forma de recuerdos como hace Facebook también podremos verlas si filtramos por calendario es decir bueno pues si nosotros tuviésemos mucha frecuencia pues aparecería este calendario lleno de de las publicaciones de nuestras historias o podríamos filtrar filtrarlas también por ubicaciones en el mapa pues esto es algo por ejemplo que se ve mucho en las influencers que bueno pues se va viendo todo el mundo recorrido en las que han ido haciendo sus diferentes historias y para esto serviría nuestro archivo el siguiente botón que tenemos es el de insights o estadísticas que es donde vamos a encontrar todas las analíticas de nuestra cuenta bueno aquí podremos ver los últimos días 7 días o los últimos 30 días no nos deja personalizarlo tanto como en otras redes pero bueno es bastante útil que por lo menos nos dé esa vista de una semana o un mes primero vamos a encontrar métricas generales como siempre sobre nuestra audiencia y el contenido que hemos publicado como veréis aquí pues vemos esta información general en el que nos dice el alcance y las interacciones que ha habido con este contenido vemos también la sección de audiencia y luego podemos ver analíticas del contenido por tipo pues nosotros ahora mismo como solo tenemos publicaciones pues solo nos aparecen las analíticas de estas 11 publicaciones pero si estuviésemos historias vídeos o promociones creadas pues nos irían apareciendo también en estas otras secciones que vemos abajo si entramos por ejemplo pues cada uno de ellos veremos información más detallada y desglosada sobre pues ya sea el alcance las interacciones o la audiencia veréis que os veréis que os muestra una gráfica con la evolución de los seguidores en este tiempo que hayamos fijado y también nos muestra las ubicaciones y los rangos de edad de los públicos que nos están visitando de cara a que bueno pues siempre optimicemos nuestras publicaciones y por último bueno pues podríamos ir a las publicaciones específicas y podríamos filtrarlas pues por los diferentes datos que nos estén dando ahora mismo no sé por qué está tardando más de la cuenta en cargar pero bueno como veis en la parte superior pues podemos filtrar por tipo de publicación y por tipo de estadística que queramos ver ya veis que os da muchas opciones desde bueno los likes y las interacciones hasta cosas más específicas como si han tocado el botón de llegar de cómo llegar el botón del correo de enviarnos mensajes o bueno pues diferentes opciones de análisis que nos da Instagram y podremos ver aquí pues una una opción más amplia de cambiar el periodo en el que estamos viendo estas estadísticas yo por lo que sea ahora mismo no me las quiero enseñar así que vamos a salir si veis debajo de cada publicación tendréis esta opción también de ver insights si estamos en nuestro perfil y queremos ver las insights de una publicación en específico en específica podríamos darle a este ver insights y nos aparecerían aquí debajo en este desplegable veremos los likes los comentarios las veces que se ha enviado y las veces que se ha guardado así como las vistas a nuestro perfil el alcance de la publicación las interacciones con el mismo y el descubrimiento que serían cuentas nuevas las que hemos llegado es decir cuentas que no nos conocían y a las que hemos llegado gracias a esta publicación vamos a seguir con la siguiente opción que es la de nuestra actividad esto no es más que un registro de actividad de los enlaces que hemos visitado en Instagram ya sean de otros perfiles o ya sean enlaces publicitarios a los que hemos hecho clic desde aquí veis que podemos ocultarlo y gestionarlo y tenemos tanto la pestaña de enlaces como la pestaña de hora es decir aquí en la hora nos hace un control del tiempo que pasamos en Instagram al final también es muy útil a la hora de medir los esfuerzos que dedicamos diarios o mensuales a llevar nuestras cuentas la siguiente opción sería la del código QR que no hace nada más que generarnos este código que otra persona siempre podrá escanear para empezar a seguirnos y encontrarnos de manera más fácil podéis ya veis que hay diferentes opciones pero bueno no deja de ser una opción fácil para que la gente escaneándolo pues nos pueda añadir la siguiente opción es la de guardado aquí es donde vamos a ver todo el contenido que porque nos haya gustado hemos guardado como veis nosotras tenemos aquí la carpeta por defecto de todas las publicaciones pero en su día pues creamos esta de Hola Tutalca para ir guardando todas las publicaciones que encontrásemos relativas a Hola Tutalca si queremos crear una categoría nueva pues le daríamos aquí arriba veréis que nos aparece este crear nueva colección y tendríamos nuestra colección creada para guardar una publicación que nos guste pues como veréis tenemos este acceso directo abajo a la derecha de la publicación con esta forma de etiquetita en la que si le damos se nos guarda en la colección vamos a dejarla guardada para que veáis como automáticamente pues nos ha aparecido aquí y ahí tendríamos nuestro contenido guardado el que guardemos contenido es algo muy positivo de cara al algoritmo de Instagram si nosotras guardamos contenido de otras cuentas a esas cuentas les va a generar mucho mayor alcance porque Instagram es una de las cosas que premian es decir que el contenido se guarde porque cuando guardamos algo le estamos atribuyendo un valor es decir yo lo estoy guardando porque me ha gustado mucho o porque quiero volver a verlo es decir es un buen contenido así que Instagram es algo que nos va a aprender volvemos al menú para ver la siguiente opción que es la de pedidos y pagos que bueno sería para hacer la configuración de pagos para la interacción con las tiendas de Instagram que ahora bueno pues para que no se nos alargue mucho tampoco vamos a entrar aquí vamos a volver al menú y volvemos a ver aquí esta opción de mejores amigos que hemos visto antes como veis nosotras todavía no tenemos creada nuestra cuenta por lo que nuestra lista de mejores amigos por lo que nos llevaría a esta nueva pantalla para empezar le daríamos a empezar y nos saldría pues una sugerencia de cuentas pues que buscamos a menudo o con las que interactuamos a menudo si quisiéramos buscar otra pues podríamos buscarla con el buscador y podríamos empezar a añadirlos dándole añadir a este listado si quisiéramos eliminarlos pues lo mismo le daríamos a eliminar y le daríamos a listo y tendríamos ya nuestra lista de mejores amigos preparada para poder enviarles publicaciones de manera más directa volviendo al menú vemos que antes del centro de información la última opción que nos da es la de descubrir personas aquí nos va a pedir contacto al móvil para buscar personas que podamos añadir y bueno pues si nos lo damos nos hará sugerencias en base a las cuentas que seguimos ahora y con las que interactuamos podemos conectar también con Facebook para añadir amigos que tengamos en Facebook y pues nada simplemente tendríamos que darles a seguir os recomiendo que dediquéis un tiempo cada semana a seguir cuentas pues cuentas que sean influencers dentro de vuestro sector o bueno o personas pues que que puedan tener contenido que os interese seguir de cara a que al final cuando nosotros también y nosotras empezamos a seguir a otras personas estamos interactuando con ellas y tenemos opciones de aumentar nuestro alcance y ahora sí vamos a entrar a la opción de configuración donde tenemos todo el mail bueno como veis la primera opción es la de seguir e invitar amigos que no es diferente que la que hemos visto antes podemos invitar amigos por SMS por correo o siguiendo los contactos como hemos visto en la pantalla anterior podemos también ver nuestra actividad como ya hemos visto antes y podemos gestionar notificaciones desde aquí podemos apagarlas todas o podemos ir modificando como ya vimos también en Facebook y en Instagram y en Twitter pues podemos modificar las notificaciones que queremos ya que bueno pues puede si gestionamos varias cuentas puede puede resultar saturante estar recibiendo notificaciones constantes la siguiente opción que nos aparecerá debería ser la de empresa si hemos configurado bien nuestra cuenta de empresa desde aquí podemos configurar el pago de promociones el contenido de nuestra marca que no es más que ver si cumplimos los requisitos de nuestra marca y las gestiones para aprobar el contenido que recibimos lo tenemos por ejemplo para aprobarlo manualmente pero podríamos ponerlo aunque se apruebe automáticamente y así no tener que estar revisando todo lo que nos etiquetan podríamos poner respuestas guardadas para hacer respuestas automáticas de esta manera pues cada vez que alguien nos haga una pregunta que solemos contestar habitualmente tendríamos la respuesta guardada y no la tendríamos que volver a escribir o preguntas frecuentes que es este listado como también vimos en Facebook de preguntas y respuestas ya hechas para no tener que estar contestando a pues preguntas demasiado típicas y por último bueno pues nos da la opción de restricción de edad que podemos dejarla determinada o también podríamos especificarla por países pues porque ya sabemos que no en todos los países las edades mínimas son las mismas el siguiente apartado que tendríamos bajo el de la empresa sería el de privacidad aquí como siempre os sugiero mirarlo al dedillo porque es el que os va a gestionar sobre todo lo que dejáis que vean y no vean otros usuarios desde aquí como veis podemos poner la cuenta en privada que es algo que nosotros no podemos hacer porque al ser una empresa no tiene ningún sentido que tengamos una cuenta privada pero desde un perfil personal pues se podría hacer y bueno pues podremos gestionar las interacciones que recibimos como veis pues podemos permitir o bloquear comentarios de ciertas cuentas o poner ciertos filtros y lo mismo pues con las menciones etiquetas y publicaciones ya os digo no vamos a ir entrando en todos pero pues son muy fáciles y muy intuitivas de entender por lo que os recomiendo que miréis cada una de estas opciones de privacidad la siguiente opción sería las de seguridad de la cuenta y de inicio de sesión así como la información de la cuenta que tenemos y nuestro historial es decir podemos acceder a todos los datos que tenemos guardados en Instagram bueno el mismo no nos lo está cargando y podríamos descargar esos datos de historial también tenemos la opción de pago de promociones y anuncios para bueno pues si queremos entrar en generar contenido de pago pues estas dos opciones tendríamos para gestionarlas y por último tendríamos esta opción de cuenta donde bueno pues podemos cambiar todo desde todo lo que hemos configurado en la configuración inicial del vídeo de la semana pasada podemos aquí añadir un correo o un teléfono depende de con que nos hayamos registrado si añadimos en su día el correo la del teléfono estará vacía y desde aquí podemos rellenarla y viceversa así como nuestro sexo si queremos indicarlo y la fecha de nacimiento y bueno pues vemos diferentes opciones vemos la la información de nuestra cuenta todo lo que tenemos guardado como veis tenemos diferentes sitios para acceder a los mismos a las mismas opciones los mejores amigos desde aquí podremos cambiar el idioma podremos poner subtítulos medir el uso de los datos y bueno pues muchísimas otras opciones por ejemplo aquí tenemos también la de solicitar verificación solicitar verificación es una opción que es lo que asegura que nuestra entidad es de verdad la entidad que dice ser es decir esto lo pueden solicitar marcas personajes reconocidos o entidades reconocidas tendríamos que bueno pues rellenar lo que se nos pide adjuntaríamos un documento que verifique que esa sea nuestra entidad y lo que daría es como veis cuando nosotros hemos buscado unicef nos aparece este check azul a la derecha del nombre eso es que significa que es una cuenta verificada y nosotros podríamos hacer lo mismo con nuestra propia cuenta y por último dentro de la configuración como siempre pues tenemos este centro de ayuda y de información desde donde bueno pues podremos obtener ayuda sobre la plataforma debajo ya veis que nos aparece también el centro de cuenta de Facebook desde donde bueno pues podremos configurar las diferentes cuentas que pertenecen a este mundo de Instagram y Facebook y podremos enlarlas entre sí y bueno pues esto sería un poquito todo lo relacionado a la interfaz de Instagram otro consejillo que os quería dar por si alguna no lo conocéis de cara a que vuestra la apariencia del perfil quede más cohesionada claro si yo entiendo que me digáis no es que yo no soy diseñadora gráfica yo como me voy a poner a editar fotos si no tengo ni siquiera un programa bueno pues hay una hay una aplicación online que la gente como ya nos quitará el trabajo pero bueno yo os voy a recomendar porque es muy útil que se llama Canva como veis aquí si entráis a canva.com os va a aparecer esta interfaz en donde podréis iniciar sesión o registraros si no tenéis una cuenta creada y podréis entrar a una infinidad de plantillas y recursos para toda la corporatividad de vuestro negocio como veis aquí tenemos diferentes opciones y una de ellas es de redes sociales y aquí nos salen posts de Instagram posts de Facebook historia de Instagram y veréis que si entramos por ejemplo a las historias de Instagram pues nos va a llevar a este creador de contenido donde tenemos muchísimas plantillas ya creadas y podemos aprovecharlas algún contenido de estos será gratis y bueno pues hay otros por los que pues habrá que pagar un euro o no pero bueno tenemos muchas funcionalidades para hacer desde aquí cosas estéticamente atractivas de manera gratuita podríamos descargar esto y lo subiríamos a nuestro Instagram si tenéis la cuenta creada podéis compartir con otros usuarios de vuestra entidad también dentro del Canva y es una herramienta la verdad que os va a facilitar la labor de crear publicaciones pues más creativas en Instagram que nos va a dar